Cajeme se encuentra en disputa entre tres grupos criminales, así lo confirma el fiscal federal de Sonora. La ciudad de Obregón ha experimentado un notable aumento de enfrentamientos entre células delictivas desde el pasado 22 de septiembre, por lo que el funcionario federal Francisco Sergio Méndez comentó al respecto. ...donde ejercer sus actos delincuenciales, pero se están atendiendo puntualmente. Aquí el tema, yo lo he repetido, hay que hacer labor de prevención, no solamente acudir al lugar del evento cuando ya está realizada esa acción, vamos a hacer labores preventivas diariamente a las 24 horas, no ir al lugar ya cuando está cometido el hecho criminal, bueno, porque si bien es importante porque haya aseguramiento de armamento, drogas, etc., también creo que lo más importante es la labor preventiva de nuestra fuerza, lo están logrando, ¿eh? ¿Cuántos grupos operan en Cajeme? ¿Cuántos grupos de tiendas organizados operan en Cajeme más o menos? En Cajeme son tres. El funcionario también hizo énfasis en la importancia de la existencia de labores de prevención las 24 horas del día, acciones que el propio fiscal ya había señalado retirar en la Mesa de Seguridad del Estado de Sonora con bastante frecuencia, habiendo argumentado que, si bien era importante acudir a la escena de los hechos para el aseguramiento de armas y drogas, sigue sin ser suficiente, ya que deben existir labores preventivas, las cuales ya están implementando. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Para más información, visita el portal ProyectoPuente.com.mx. Gracias. 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 Gracias.